Y pase compañero loco Nueva serie Nueva serie compañero Toma que te la lleves Ya empezamos mal la nueva serie Ya empezamos mal Bueno chicos estamos Aquí con este Y con ese Y con esta No me des eh, no me des que te llevas una yoya Estamos contigo tambien Tu tambien estas no? Que te ha sacado un bobo Bueno chavales Pues eh nada Vamos a hacer una nueva serie con estos dos Coches pero no vamos a Competir entre nosotros, nosotros vamos A formar equipo no Iván, vamos a formar Una especie de equipo, si, hemos pensado Básicamente que bueno llevamos ya muchas Series haciéndolo el contra mi y al final La gente se vuelve muy competitiva Ya sabéis que hemos hecho el relámpago contra bestia El dragon fire contra el stinger Y la bati que era La electro contra nitro no? Y bueno pues ahora hemos pensado y por qué Que en vez de hacerlo entre nosotros Lo hacemos nosotros dos contra suscriptores Que seguro que va a ser mejor Entonces o ganan los suscriptores O ganamos nosotros vale? Con que gane uno de nosotros dos ya Ya habríamos ganado por así decirlo Entonces bueno pues es una serie que yo creo que Esta bastante guay, vamos a preparar una crew La crew la tendréis en la descripción Ya en este video para que vayais entrando Y tal por eso tenemos que hacer un video antes Para que entréis en la crew Y también para que nos digáis un nombre Para nuestros coches O más bien un nombre en equipo Yo diría un nombre de equipo Si además tienen un color parecido Así que podríamos ser pues yo que se Los pitufos morados O algo de eso No lo se ha sido algún nombre agresivo Para ponerle nosotros contra subs Para bueno también para el título de la serie O podéis proponer también un título de la serie Vale que lo tenemos un poco pensado Pero todavía no es nada definitivo Así que bueno pues pensar como sería Nosotros dos contra suscriptores Vale yo creo que puede estar bastante guay Y así podéis participar también Y bueno pues ya vamos Braxter y yo en equipo Por lo menos que ya estamos rivalizando demasiado Si Así que yo creo que puede estar muy guay Muy divertido y es una oportunidad Para volver a grabar con suscriptores ¿No Braxter? Correctamente El caso es que nosotros lo que vamos a hacer es equipo ¿Vale? O sea por ejemplo Si va Iván primero Si va Iván primero Y yo voy cuarto o quinto Mi trabajo es echar fuera a los suscriptores que van detrás de él ¿De acuerdo? Ajá Y si es al revés Pues de esa manera igual ¿Qué pasa con esto? Que vais a tener dos vistas en los dos canales O sea dos vídeos que podéis ver a la vez O podéis verlo como que vosotros queráis Y nada Yo creo que va a estar más chulo Ya sabéis que esta serie siempre La subimos los dos porque nos gusta que tengáis las dos vistas Y que lo podáis ver a doble pantalla Que es una pasada la verdad Cuando empezamos a subir la serie en doble pantalla Muchísima gente mandando fotos por Twitter De como lo ven a doble pantalla Y la verdad es que es una risa total ¿No? Verlo como en los dos canales y todo eso Así que bueno pues ¿Algo más que decir Braxter y 2? Nada más que decir simplemente que esperemos que os guste mucho Que os metáis ya en la crew Porque este fin de semana vamos a empezar a grabar con vosotros Y... Y nada Os vamos a dar un par de días Los vídeos Sí, os daremos un par de días para entrar en la crew y tal Y a partir de ahí pues vamos a empezar pues a jugar Invitar suscriptores tal Lo anunciaremos por Twitter supongo yo Así que estar atentos por ahí Que cuando vayamos a grabar diremos Oye pues dentro de una hora Vamos a entrar a grabar serie y tal Y bueno pues la gente que hay en la crew Se puede conectar y tal Y pues saldrá en los vídeos Y bueno Correrá contra nosotros ¿No? Correcto Así que bueno chavales Pues yo creo que es una idea que está bastante guay Así para meter también contenido de GTA Que últimamente Eh... Tampoco es que estemos demasiado metidos en GTA Bueno, no se cubra Serás tú, yo sí Esto la verdad es que hace bastante ya que no... No subo mucho GTA Así que bueno pues es una oportunidad ahí Para darle algo juntos Que hace tiempo que no jugamos también Correcto Bueno chavales Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Esperemos que os haya molado Madre mía Braxter A ver si no me voy a poder correr ahora eh El reventó El coche destrozado Sí Está chulísimo eh Los dos coches por la noche tío Sí, sí Por la noche está muy guapo Muy, muy chulo Bueno chavales Pues eso nos despedimos por aquí Esperemos que os haya molado Que reventéis el botón de like Por esta pedazo de serie que vamos a comenzar Si lo reventáis pues sabremos que os gusta la idea y todo eso Y nada pues hasta el próximo vídeo compañeros ¡Hasta luego! Toma Y toma Oiga Te reviento el coche eh Venga Date Soy malísimo tío Oye pues que no te mueres Soy malísimo ¡Suscríbete al canal!